Señores, son las 7 de la mañana. Miren como ya hay actividad, hay un joven buceando. Estoy ahora mismo situada en el populoso balneario Los Patos de Barahona. Estoy encima del puente ahora mismo. Debajo de mí justamente sale una presión de agua fría, sumamente fría. Cualquiera que venga con una gripe aquí se le quita, señores. Miren la cálida agua y cristalinas aguas. Pueden ver la tilapia nadando. El verdadero oasis natural y tropical, manantial o río Los Patos de Barahona. Más adelante, al fondo, está la boca del río. Allá al fondo hay una señora lavando su ropa. Una pueblana. Señores, como dicen por ahí, cambio y fuera. Gracias. Gracias.